La sierra de la ciudad, para luchar y con flores, porque cantando se alegran, cielo y tolindo en todos corazones. La sierra morena, cielo y tolindo, empacando un par de ojitos negros. Cielito lindo, de contrabando, en la sierra morena. Cielito lindo, vienen bajando, un par de ojitos negros. Cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielo y tolindo en todos corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielo y tolindo en todos corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielo y tolindo en todos corazones. Ay, 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 ay